Hola a todos, soy Rosa B. y el día de hoy van a ver en este video una de las formas de cómo preparo unos ricos tallarines verdes. Ingredientes Espinacas, albahaca, perejil, pecanas, cebolla, queso, ajos, sal, aceite vegetal, fideos, cúrcuma, un poquito. Y el plato va a estar acompañado uno con plátano y huevo frito y el otro con carne frita picada. Este plato se puede acompañar con lo que uno desea. A ver, cuéntenme en los comentarios a ustedes con qué les gusta acompañar. Yo esta vez lo acompañé de esta forma. Comenzamos poniendo a hervir los fideos. Los demás ingredientes ya están todos bien lavados. Echamos la sal y se deja hervir con la olla destapada porque se puede rebalsar. Mientras van hirviendo los fideos, voy poniendo a dorar la cebolla, donde también voy a agregar la cúrcuma. Por otro lado pico las espinacas, las cuales lo voy a poner a sudar junto con los ajos y las pecanas. Ahora mezclo la cúrcuma con la cebolla a que se dore bien, donde voy a echar un poco de agua de los fideos para que se cocine más. Igualmente, a la olla donde va a ir las espinacas, también lo echo un poco de agua de los fideos, que me va a servir para licuar con la albahaca y con el queso. El tiempo de sudado de nuestra espinaca, máximo dos minutos. La albahaca ya lo tengo en la licuadora. Enseguida agregamos el queso. Luego agrego el sudado de la espinaca. Y ahora agregamos sal al gusto, un chorro de aceite y procedemos a licuar. A medio licuar voy a separar una parte para echarle perejil y la otra parte va a ser normal. Para los que sufrimos de la presión alta, el perejil es muy bueno. Además, es versátil y deliciosa, que puede mejorar el sabor de muchos platos y también tiene muchos beneficios para la salud. Una vez que ya está licuado, agregamos a cada parte el aderezo de la cebolla con la cúrcuma. Ahora estamos listos para servir. Al final, al momento de servir, se espolvorea con queso parmesano. Como les decía amigos al principio del video, cuéntenme con qué les gusta acompañar este plato. Y no se olviden de suscribirse. Gracias, nos vemos en el próximo video.